Luis Federico Ledoar nació el 6 de septiembre de 1906 en París, Francia. Fue un médico y bioquímico argentino que recibió el premio Nobel de Bioquímica en 1970. Se casó con Amelia Suburbuller con quien tanto tuvo a su hija Amelia. Pronto, sus investigaciones lo llevaron a escribir su tesis acerca de los hidratos de carbono y su metabolismo, apadrinada por Bernardo César. ¿Cuál es el mecanismo de que en la naturaleza se une un azúcar con otro? El combustible que tenemos nosotros en la sangre es la glucosa, que quemamos para poder movernos, etc. Cuando uno come, la mayoría de los compuestos se transforman en glucosa y eso se acumula en el músculo y en el hígado en forma de glucógeno. Entonces el glucógeno es un compuesto que tiene glucosa, 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 glucosa. ¿Cómo se forma ese glucógeno? ¿Cómo se une una glucosa, otra glucosa, otra glucosa? ¿Cuál es el mecanismo? Eso lo descubrió Ledoar. Al día siguiente era la noticia pública que había sacado el premio Nobel. Formar equipos de trabajo con fe en sí mismos y en el país es uno de los objetivos más importantes que debe proponerse el investigador científico. Este descubrimiento lo llevó a recibir el premio Nobel de Química en 1970. La institución tiene como objetivo realizar investigaciones en el campo de la bioquímica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.